Bueno amigos, último minuto aquí pues Floki CEO aquí comparten su cuenta oficial que BitMart estará listando a Floki CEO este marzo 6 de 2023. Así que estén pendientes para las personas que están utilizando esa aplicación y también ese exchange. Yo es uno de los exchanges que estoy utilizando para comprar y vender también monedas. Ahí creo que tengo como unas 5 criptomonedas que no tengo en los otros exchanges. Y BitMart es donde te voy acumulando también otras monedas. Y ya va a estar lista ahí Floki CEO amigos. Si estabas esperando que ya esté en ese exchange pues ahí va a estar ya disponible amigos desde mañana. Así que estar pendiente para todos ustedes que están deteniendo esa moneda. Y más adelante si no has visto todavía los otros videos que he subido ahí en el canal sobre un update de Floki CEO. Todo lo que ellos están haciendo y también que ya está listada en L-Bank. Ya puedes checar ese video que ya está disponible aquí en el canal. Así que más adelante vamos a venir con más review, más update para ver cómo sigue también el precio de Floki Eno. Que esto apenas comienza amigos. Regresamos de nuevo.